La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para condenar el asesinato de Gabriel Soriano, locutor y productor de radio y televisión de Guerrero, RTG, al término del evento organizado que se realizó en la esplanada del ayuntamiento de Cihuatanejo. Un grupo de al menos 15 periodistas de medios locales y corresponsales de periódicos y noticieros estatales separaron frente a Jorge Sánchez para que fuera el enlace con las autoridades competentes y se le haga justicia a su compañero. Sociedad asesinan al locutor Gabriel Soriano en Acapulco durante el acto de protesta. El presidente de la FRAPIS, Fernando Arriaga Ramírez, le informó al alcalde que los periodistas protestaban para que él como autoridad, fuera el portavoz con el gobierno del estado para que esclarecieran el homicidio. Sujetos armados atacaron la camioneta de Gabriel Soriano de acuerdo con el reporte policíaco. Alrededor de las 8 de la noche del miércoles, una camioneta de RTG que pasaba por la glorieta de Puerto Márquez fue atacada a tiros. En el lugar resultó herido el locutor, Gabriel Soriano, y un ingeniero de la estación que conducía el auto, sin embargo minutos después el comunicador murió por los estragos que causaron las balas.